¡Suscríbete al canal! ¿Mamá? No intentes entender todo. Te va a hacer mal. No te preocupes. Si le ha ido a pasar algo, tu alma lo hace de mí. Ha hecho un gran trabajo. Como padre. No quiero hablar con él. Yo me quiero quedar acá. Con mi mamá. Si no estás tranquilo, podemos entrar a fuerza. Esa puerta jamás se abre. Usted no sabe nada. No. No, 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 no. ¿Cuánto hace que se conocen con Sombra? A veces pienso que abrí los ojos y él andaba por ahí. Sombra es como un lobo. Nunca te abandona.